Ahora puedes ahorrar en un banco distinto. Estás contento, ¿no? Uno siempre se siente bien al ahorrar, pero al ahorrar en el Banco Solidario te sientes mucho mejor. El Solidario me da un mejor rendimiento y tarjeta de compras gratis. Además, por cada 25 dólares de depósito, recibo un cupón para el sorteo de un Chevrolet Aveo cada mes. Y lo mejor de todo es que mientras más ahorro, mayor es el aporte del Banco Solidario a Operación Sonrisa. Abre ya tu cuenta. Es distinto. Ahorrar en el Solidario. ¡Qué bien se siente!